Bueno, buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Alfonso Sanz y seguramente hace unos cuantos años atrás muchos de ustedes han viajado a otro país y se han sentido como si estuvieran dentro de un planeta diferente. Yo les voy a hablar acerca de una experiencia de vida y cómo la evolución de las nuevas tecnologías dieron origen a una startup salmantina fundada hace un par de años atrás. Una startup que gracias al apoyo de diversas instituciones como el CIPE ha llegado a evolucionar y su nombre, bueno, de la startup es Salamantica. Comenzaré a hablarles acerca de cómo fue que decidimos aventurarnos a emprender en una época un tanto difícil y bueno, todo surgió a través de una idea, una idea que se convierte en una necesidad y una necesidad que todas las personas extranjeras que llegan a la ciudad pues necesita. Siendo un estudiante extranjero, hace ocho años que llegué aquí a Salamanca, en un país donde la suerte que tuve, bueno, lo único que tuve suerte fue el idioma, me hubiera gustado hacer uso de una herramienta que me informara acerca de la ciudad en la que se convertiría en mi hogar. Una herramienta que se adaptara a un ecosistema digital en el que nos estamos desarrollando y me mostrara de una manera rápida y sencilla todo el potencial que una ciudad patrimonio de la humanidad nos puede ofrecer. Hablo acerca de edificios emblemáticos, curiosidades acerca de la ciudad, su riqueza gastronómica, establecimientos de ocio para conocer estudiantes de otros países y fomentar el aprendizaje de otros idiomas y toda la gama de servicios profesionales que en algún momento de mi estancia en la ciudad iba a utilizar. Después de realizar una búsqueda a nivel local, descubrimos que no existía dicha herramienta, que nos ayudara a conocer la ciudad un poco más y que nos acercara a todos los servicios que en algún momento alguno de nosotros iba a utilizar. Fue así como decidimos emprender y montar nuestra propia empresa. Comenzamos nuestra andadura ofreciendo al estudiante extranjero y al turista una aplicación gratuita que facilitara la estancia en Salamanca en todos los ámbitos. Salamántica se ha convertido en una agencia digital que se encarga de desarrollar estrategias digitales para fidelizar usuarios. Además, creamos aplicaciones móviles y cualquier elemento que tenga una estrecha relación con el medio digital. El equipo de Salamántica está compuesto por diversos profesionales. Todos estos profesionales son expertos en su rama, tales como especialistas en negocios, marketing online, programación web y móvil, diseño gráfico, fotografía, entre otros. Salamántica está detrás de la plataforma móvil Salamanca Móvil, una plataforma multilinguaje que se encuentra disponible ahora mismo en inglés y en español y que buscamos implementar en varios idiomas que están ganando importancia a nivel mundial, tales como el portugués, el chino, el japonés y el ruso. Bueno, Salamanca Móvil ha colaborado con diversas instituciones a nivel nacional e internacional, tales como la Universidad de Salamanca, mediante el programa Galileo, la Diputación de Salamanca, Turismo de Salamanca, el Ayuntamiento de Alba de Tormes, bueno, hemos sido la aplicación oficial del quinto centenario de Santa Teresa de Jesús en Alba de Tormes, otra plataforma que está muy de moda, Uniplaces, la Asociación de Jóvenes Empresarios, entre otros. Salamanca Móvil está dividida por categorías y es una plataforma digital que actualmente pueden encontrar en Android y iOS. Pueden encontrar ya sitios culturales, gastronomía, recreación y ocio, servicios profesionales y públicos, alojamiento, una pestaña especial para universitarios y compras. Actualmente tenemos más de 5.000 descargas en ambas plataformas y nuestros usuarios son principalmente residentes salmantinos, turistas, jóvenes universitarios y contamos con más de 250 establecimientos dentro de nuestra plataforma. Esperamos llegar a más de 500 al final de este año. En Salamanca Móvil podrás encontrar de una forma rápida y sencilla todo aquel servicio que estás buscando en tiempo real. Ofrecemos un escaparate digital de cada establecimiento, fomentando el comercio local de la ciudad. También es una tienda en línea en la que podrás comprar productos de nuestros clientes y disfrutar de promociones o ofertas por tiempo limitado. Nuestro ámbito de actuación primeramente es España y en segundo lugar Latinoamérica. Latinoamérica ha tenido una gran influencia por parte de los países anglosajones y se ha derivado un boom consumista y dependiente de las nuevas tecnologías. Es por eso que la mayor parte de nuestro trabajo se desarrolla allí. Gracias a la perseverancia y el buen trabajo del equipo, hemos logrado aterrizar nuestro modelo de negocio en México y actualmente nos encontramos en pláticas con el gobierno de Quito para implementarlo también en el país de Ecuador. Los servicios que ofrecemos desde Salamántica son marketing digital, social marketing media, herramientas y contenidos digitales, monitoreo digital, campañas digitales, democracia digital, btl digital, aplicaciones sociales, web móviles y realidad aumentada, diseño digital y editorial y contenido de marca. Actualmente hemos desarrollado aplicaciones móviles para diversos ámbitos, tales como herramientas de marketing para promocionar ciudades, aplicaciones para festivales musicales, aplicaciones para centros de entrenamiento como teatros y aplicaciones para organismos públicos para mejorar la vida diaria de una ciudad. Bueno, pues os invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram, y a descargarse la aplicación Salamanca Móvil y a visitar el sitio web salamancamovil.com la próxima vez que busquen algo en la ciudad. Muchas gracias a todos. Aplausos 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 Aplausos